Manzanilla para el cabello. La manzanilla aporta excelentes beneficios para el cabello, especialmente si se realiza enjuague de manzanilla. Conoce cómo elaborarlo y cómo aplicarlo. La manzanilla es una de esas plantas sumamente sanas y naturales que resultan ideales para diferentes trastornos de salud, como es el caso de las molestias estomacales fruto de gases o dientes pesadas. Estas son, principalmente, algunas de las virtudes más básicas por las que la manzanilla es popularmente conocida. Aunque también se sabe que la manzanilla es sumamente buena desde un punto de vista estético, resulta lo interesante la manzanilla para el cabello. Manzanilla para el cabello. La manzanilla es una planta recomendada para personas que tienen el cabello claro o rubio, ojo, claro o rubio, ya que ayuda a aclarar el color de pelo y a mantener su brillo. Resulta ideal precisamente a la hora de aclarar algunos tonos el cabello, de manera que esto permite que muchas mujeres puedan disfrutar de un pelo mucho más claro sin tener que utilizar para ello productos químicos que pueden quemarlo. Enjuague de manzanilla para el cabello. El enjuague de manzanilla para el cabello es precisamente ideal para aclarar el cabello. Para elaborar el enjuague, basta con dos cucharadas colmadas de hierba de manzanilla, media taza de agua y tres cucharaditas de jabón neutro. Deberás colocar todos los ingredientes en una olla a hervir durante cinco minutos. Después de ducharte, podrás enjuagarte el cabello con el líquido resultante y en el cabello 30 minutos. Luego dejarlo secar con los rayos del sol para mayores beneficios. Una vez dejado 30 minutos podrás lavarlo con tu champú de forma habitual. Eso es todo amigos, hasta otro video.